Y bueno, ahora es que lo único que hay es levantarse, pasaremos un día muy jodido, tanto yo como todos mis compañeros y todos los cadistas, pero tenemos que pensar que esta semana tenemos otra oportunidad, por otro camino un poquito más largo, pero que vea el equipo totalmente capacitado para pasar estado de eliminatorio y conseguir el objetivo. Así que no queda otro que levantarse, y desde mañana ya estaremos entrenando y preparando el partido con el rival que nos choque, y como ya te digo, a pensar en que va a ser un poco más largo, pero de hecho se va a conseguir. Aunque faltaba todavía mucho tiempo para tener el partido, el fútbol ya ha sido más fácil, porque ha pasado mucho para poder, ¿no? ¿No habéis creado casi peligro a partir de ahí? Sí, ellos pues han hecho un partido largo, ¿no? Se ha visto que tampoco han venido a volverse locos desde el principio a marcar su gol, han aprovechado bien sus oportunidades, este balón parado pues no han hecho el gol y la verdad que ha sido un mazazo, pero yo creo que el equipo pronto se rehizo, se intentó ir a la tarde con la banda, he hecho el balón parado, pero bueno, no se ha conseguido el resultado, y bueno, nada, solo felicitar a Olviedo por el ascenso, y nosotros pues como ya digo, desde mañana mismo a preparar la música eliminatoria. ¿Usted sería lo más importante ahora levantarle el aspecto anímico, no? Gracias.